Así que bueno, esto es que lo podamos tener aquí en Colima en una exposición que va a estar alrededor de un poco más de tres meses en temporada de exhibición. Será una buena oportunidad para que el público no sólo de Colima, sino de las regiones cercanas puedan venir a apreciarlo. Como comentó Tita, es nuestro pintor más importante, sobre él han escrito grandes intelectuales como Octavio Paz, como Carlos Monsiváis, como Oliver de Broa, entre otros. Después de 20 años, afortunadamente podemos tener esta magna exposición para beneficio de los ciudadanos y seguramente aprovechando la temporada vacacional de invierno, podrán venir visitantes a la Pinacoteca a apreciar esta exposición. Decía Octavio Paz, si alguien ha logrado representar los colores del trópico, ha sido el óleo y la paleta de Michel. Una fiesta particularmente para el patrimonio cultural de Colima. El miércoles a las 7 de la tarde en la Pinacoteca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!